Hola, mi nombre es Enric Pog y soy investigador principal del grupo Autofagia, Cáncer y Control del Desarrollo de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Nuestro grupo se dedica a investigar a un grupo de proteínas llamada Rho, implicadas en la migración y diferenciación celular y su implicación en el control del desarrollo del sistema nervioso y en otras patologías como es el cáncer. Recientemente hemos demostrado el papel de una proteína de este grupo llamada Rho en los procesos de reciclaje celular conocidos como autofagia y también en la función de unos órganos muy importantes para la función de nuestras células como son las mitocondrias. Este trabajo nos permite conocer un poco mejor el papel de estas proteínas en el neurodesarrollo y sobre todo en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Procesos celulares como la autofagia o el metabolismo mitocondrial no pueden ser únicamente analizados a nivel de la célula sino que necesitamos modelos más globales en vivo para poder entender mejor la interrelación que existe entre estas células. De esta manera en nuestro laboratorio utilizamos ratones modificados genéticamente para comprender mejor la función de estas proteínas en procesos patológicos como las enfermedades neurodegenerativas o el cáncer. El uso de modelos animales es necesario para el avance del conocimiento científico y para conocer las causas de algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. En nuestros experimentos con animales contamos con el asesoramiento del Comité de Ética y Experimentación Animal de nuestra universidad para cumplir con la normativa tanto española como europea en relación a la reducción del uso de animales en experimentación. Porque sin bienestar animal no podríamos hacer ciencia de calidad.